Son los difíciles, oye, todos los difíciles. No hagas caso y ten en cuenta, Carmelo, que esa no la vamos a tomar porque tengo sentimiento. Igual lo tengo yo y esa y nos vamos, nos vamos luego, luego. Así no me llevo, así no. Así no, Carmelo, hazte bajar porque hay cosas que se pegan. Ah, bárbaro, con razón. Te estoy diciendo, mira, Carmelo, te iba a decir, oye, a mí se me hace, ¿por qué me trajiste tú aquí? Yo te he traído para que pasemos un rato. ¿A usted le cuenta, señor? Pasemos un rato para que mientras sea de rato, Adrián y Castro se fueron a cenar. No. Esa es la forma tuya de hacer. Usted no se meca, señor, nadie le habla. Usted es testigo, yo... Yo no quiero testigos falsos. Yo no... Ahora sí te vas para acá. Ahora no vamos. Ahora me tomo otra porque tengo más sentimiento contigo. Pero, ¿cómo no? Ahora sí nos vamos. No, no, no. Espérate, hombre. ¿Quién sabe qué más quieres decir? No, ahora es cuando más nos vamos. A lo mejor me hace olvidar a ti. ¡No, hombre! No, no, no. No, no, espérate. No, no. Vamos.